Mi nombre es Rafael, soy el psicólogo y coordinador de voluntaria de aquí de la Asociación Española Rental Cáncer y hoy os voy a comentar algunos aspectos sobre el cáncer de mama que, como todos sabéis, el día 19 de octubre se celebra el Día Mundial de esta enfermedad. Lo primero de todo decir que el cáncer de mama es el tumor maligno que se origina en el tejido de la glándula de la mama. Es el tumor más frecuente en las mujeres. Actualmente podemos decir que se diagnostican aquí en España unos 26.000 casos aproximadamente, lo que supone un 30% de todos los tumores. También afecta al varón, pero es una situación que no suele ser muy habitual. Hay muy pocos casos, pero también se puede dar. Un cáncer de mama a día de hoy, cogido en un estadio muy precoz, tiene más de un 90% de pluriales de curación, lo cual es una cifra muy elevada. Importante disminuir el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedad, el no fumar, el no tener un exceso de peso, sobre todo el tema de la obesidad, favorece mucho el tema del alcohol, el tabaco no son buenos compañeros de viaje para esta enfermedad y sobre todo el hecho de tener antecedentes en la familia. Cuando tenemos antecedentes de cáncer de mama en nuestra familia, hay que acudir a consulta de consejo genético para realizarnos un estudio y ver si somos portadores de, en este caso, el gen BRCA1 y 2, que son los que están involucrados en el desarrollo del cáncer de mama. Importante, el tema de la mamografía. A partir de los 45 años hay que realizarse una mamografía. Digamos que un poco el abanico del cáncer de mama está entre los 35 y los 80, pero de una manera más significativa entre los 45 y los 65. Digamos que es la de mayor riesgo o de cuando se desarrolla la enfermedad. En cuanto a los síntomas, qué síntomas puede tener esta enfermedad o cuándo debemos acudir al ginecólogo. Pues hombre, sobre todo ante la aparición de un nódulo, en la axila o en el pecho, cambio en la forma del pezón, de la auricola o incluso en el tamaño de las mamas, retracción del pezón, alguna mancha, dolor. Son síntomas que, bueno, que no quiere decir que estemos desarrollando un cáncer de mama, pero sí que son signos a lo mejor de alarma para hacernos una revisión y comprobar que todo está en orden. Entonces, desanimo a todas las mujeres a que sigan estas indicaciones para, más que nada, para prevenir el riesgo. Los tratamientos que tenemos actualmente en oncología para tratar los tumores de la mama, sobre todo la cirugía, un tratamiento de primera elección con muy buenos resultados. Dependiendo del tipo de tumor que tengamos, hay muchos tipos de cirugía. Se puede hacer una cirugía conservadora preservando la mama, se puede hacer una mastectomía completa, luego se puede implantar una prótesis. Es decir, hay muchos tipos de cirugía en función de cada caso. Todo lo que es operable, al final, yo os doy la opinión de que tiene casi siempre mejor pronóstico que lo que no se puede operar. Si además de la cirugía combinamos con tratamientos como radioterapia, quimioterapia y después con el tratamiento hormonal, los resultados, como hemos comentado al principio, son excelentes y sobre todo en fases precoces de la enfermedad el porcentaje es muy alto de curación. La mayoría de las personas que se ven sometidas a un proceso, un tratamiento en el cáncer de mama, ya sea con cirugía, con quimioterapia o con radioterapia, al final siempre tiene una serie de efectos secundarios, uno de los cuales es muy común el linfedema. Cuando se vacían o cuando se extirpan los ganglios linfáticos, pues siempre aparece o hay un riesgo de que aparezca lo que denominamos el linfedema, que al final es la inflamación y que haya líquido en el brazo de la mama que se opera. Aparte del linfedema también encontramos muchas veces secuelas físicas, cicatrices en la mama o sobre todo cuando hay una mastectomía radical, pues bueno, siempre tiene un poco más de impacto luego a nivel también psicológico que no cuando se preserva la mama o cuando ya sales con una prótesis, digamos, del quirófano. Desde aquí también lanzar el mensaje de que la asociación facilita prótesis de algodón y de silicona para las personas más tectonizadas que pueden acudir a la asociación y nosotros les facilitamos la prótesis y toda la ayuda psicológica que necesiten, que sobre todo en los primeros momentos es muchas veces necesaria. Bueno, si quieres dejarnos alguna recomendación final para las personas que nos están viendo. La recomendación que me gusta mucho para el cáncer de mama es que es un tumor frecuente, no quiere decir que haya más cáncer de mama a día de hoy. Ahora diagnosticamos más, diagnostica más porque tenemos pruebas como la mamografía, como la ecografía, que nos permiten diagnosticarlo. Pero una parte muy importante es la ayuda del paciente, la colaboración del paciente, que sepa que tiene que acudir a hacerse esas revisiones porque estamos hablando de curarnos o de meternos en cosas ya más complicadas. Lo que he resaltado en gran parte de la entrevista, estamos hablando de un tumor que es verdad que afecta a muchas mujeres, de hecho las estadísticas nos dicen que quizá una de cada ocho lo pueda desarrollar en el futuro, pero también estamos hablando de que en una fase precoz, en un estadio precoz, las posibilidades de curación son del 90%. Entonces nueve cada diez pacientes de cáncer de mama se van a curar. Importante, los hábitos de salud, prevenir conductas de riesgo como pueda ser el tema del tabaco, el alcohol, el consumo excesivo de grasas, todo este tipo de estrés, todo este tipo de cosas que no benefician mucho y sobre todo potenciar hábitos saludables, el ejercicio físico, la alimentación basada en frutas, verduras, evitando como hemos comentado las grasas y acudir a hacernos nuestras revisiones y con todo eso tenemos muchas menos probabilidades de que en un futuro podamos tener un cáncer de mama. Gracias por ver el video.